Y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta, me encanta. Pues escuchar estas declaraciones es fuertísimo. Ay no, qué cochinada. Este señor es un pedo. Nunca había vivido algo tan feo como ver a mi padre destrozado. Yo no, yo sí les digo sus verdades a ustedes, marquera. Soy una madre destrozada. ¿Tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces? ¿La has visto? Enrique Guzmán le encanta tener relaciones con menores de edad. Este señor se volvió tendencia en redes sociales, tras una serie de declaraciones que dio en una conferencia de prensa. Aquí en el Muro de la Fama te contaremos todo lo sucedido con este señor. Enrique Guzmán dejó sin aliento a más de uno y causó asombro al dar una extraña respuesta en plena conferencia de prensa, cuando le preguntaron sobre unos supuestos señalamientos que apuntan que el cantante molestaba a la hija de su esnuera, Mayela Laguna. Uno de los pioneros del rock and roll en México, el intérprete Enrique Guzmán, se encuentra en el ojo del huracán, una vez más. Esto ocurrió tras emitir una serie de afirmaciones al ser interpelado acerca de acusaciones de conductas expal inapropiada, generando un considerable revuelo. A continuación, te narramos los acontecimientos y destacamos las respuestas en las plataformas digitales que captaron la atención, ya que muchos recordaron anteriores señalamientos provenientes de su nieta, Frida Sofía, quien es la hija de Alejandra Guzmán. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Cuál fue la naturaleza de las declaraciones que Enrique Guzmán emitió ante las acusaciones? Estas incógnitas fueron el punto de partida para una serie de debates en línea, con usuarios expresando opiniones diversas. El veterano del rock and roll se vio envuelto en un nuevo escándalo que reabrió viejas heridas. Las redes sociales se inundaron con comentarios y reacciones, algunos apoyando al cantante y otros cuestionando la veracidad de sus palabras. ¿Cómo repercutió esta situación en la imagen pública de Enrique Guzmán? ¿Se vio afectada su carrera? Las redes sociales se convirtieron en un campo mediático donde se mezclaron defensores y detractores, generando un intenso intercambio de opiniones. Las declaraciones de Enrique Guzmán desencadenaron una oleada de comentarios, evidenciando la sensibilidad de un tema que sigue generando polémica. ¿Qué opinas sobre la reacción del público? ¿Crees que estas controversias impactan negativamente en la percepción de los íconos musicales? En medio de la tormenta mediática, las redes sociales se convirtieron en el escenario principal donde se ventiló la situación. ¿Consideras que la era digital ha cambiado la forma en que se manejan este tipo de acusaciones? ¿O crees que la esfera virtual a veces distorsiona la verdad? Enrique Guzmán, figura emblemática del rock and roll mexicano, se ve nuevamente inmerso en la controversia, enfrentando críticas y apoyos en las redes sociales. ¿Cuál será el desenlace de esta historia? ¿Se abrirán nuevas investigaciones o quedará en el ámbito de la polémica digital? Fue durante la conferencia de prensa de la caravana del rock and roll, donde estuvieron también presentes Angélica María, César Costa, Roberto Jordán, los Tintops, los Absen, los hermanos Carrión y los Locos del Ritmo, que el artista reaccionó de una forma que muchos consideraron indebida. En la sesión de preguntas, una reportera cuestionó al intérprete de Tu Cabeza en mi Hombro sobre los señalamientos de Emilio Morales, ex-manager de Silvia Pasquel, de haber abusado sexualmente de una menor y que había pruebas de ello. Hoy por hoy cómo se siente después de tantos señalamientos recientes en su contrarrespecto a su nieta, respecto a este nuevo tema con esta jovencita, que acaba de salir, soltó la reportera ante el desconcierto de los presentes. Guzmán negó los hechos en tono molesto y le preguntó a la comunicadora si había visto el material que comprobaría su fechoría, a lo que ella contestó que sí, fue en ese momento que el cantante declaró que le gustaría verlo, aquí viene lo fuerte amigos. Déjame contestarte a ti, ¿tú tienes conocimiento de esa fotografía, la conoces, la has visto? La pregunta es, ¿tiene usted conocimiento de esa foto, la conoce? Yo no, contestó visiblemente enojado el cantante de la plaga, y añadió con un aire de sarcasmo que desconcertó a todos. Y me gustaría mucho, conocer la foto, porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita, me encanta, expresó, dejando sorprendido al público y a los organizadores, e incluso el semblante desencajado de Angélica María fue notorio. Tras lo dicho, el papá de Alejandra Guzmán decidió abandonar la rueda de prensa. Hasta el momento no ha ofrecido una disculpa por sus duras palabras. Como era de esperarse, el público en redes sociales se le fue encima y hasta lo han tachado de, pedoilo. El comentario de Enrique Guzmán fue sumamente criticado en redes sociales por hablar del tema de esa forma, no obstante, algunos usuarios lo defendieron argumentando que su declaración fue en tono sarcástico, cosas que dijeron, ya lo ha hecho en otras ocasiones. Hasta es cínico el viejo ese, eso ya es crimen confesó, lo dirá de broma y haciéndose el chistoso, pero entre broma y broma la verdad se asoma, con esas declaraciones solo termina más hundido de lo que estaba. Enrique Guzmán ya había negado la existencia de un supuesto abuso. Hace algunas semanas, el exrepresentante de Silvia Pazquel reveló la presunta existencia de un video en el que se observaría al intérprete de Payasito comportándose de manera inapropiada con la hija de Mayela Laguna, expareja de su hijo Luis Enrique Guzmán. Gustavo Adolfo Infante, por su parte, mencionó que ya tenía conocimiento de esta, posible evidencia, aunque nunca la había presenciado, tratando el asunto como un simple rumor. Había escuchado sobre su existencia, pero personalmente no conozco a nadie que lo haya presenciado. Tras la divulgación de este tema, Enrique fue abordado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y su respuesta adoptó un tono irónico. Desconozco. No he presenciado nada. ¿Qué costumbre tengo yo de transgredir a señoritas? No sé quién es Emilio Morales. Seguiramente le habrán remunerado. No tengo conocimiento ni he escuchado nada. Ni siquiera estoy informado. Tengo fama de ser un violista, desde siempre, expresó. ¿Cómo impactó esta situación en la percepción pública de Enrique Guzmán? ¿Crees que sus respuestas irónicas generaron más dudas? Las redes sociales se inundaron con opiniones diversas, algunas respaldando al cantante y otras cuestionando la autenticidad de sus declaraciones. ¿En medio de la polémica, piensas que la reputación de Enrique Guzmán se verá afectada? ¿O crees que este episodio se resolverá como un malentendido? Las respuestas en línea sugieren un amplio espectro de opiniones sobre el controvertido tema. El publi-relacionista aseguró haber visto dicha grabación y destapó que está en manos de Alejandra Guzmán, quien cuando estalló el tema de Frida Sofía inmediatamente se posicionó en defensa de su famoso papá, Enrique Guzmán de 80 años. Alejandra dijo creer en la honestidad de su padre y desde entonces ha habido un distanciamiento entre la cantante de 55 años y su única hija. Esas acusaciones, de las que también soy parte, acusaciones sin bases, que no son justas, y te ofrezco, Frida, arreglar esto de la mejor manera. Buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, te ofrezco mi corazón y todo mi amor, porque yo te parí, dijo Alejandra Guzmán en aquella ocasión sobre el supuesto abuso de su padre Enrique Guzmán a su nieta. El publi-relacionista también indicó que el video es totalmente explícito y que además de Alejandra Guzmán, también Luis Enrique Guzmán sabe del contenido de dicho video. Yo no creía lo que le había hecho a Frida y después de que, hace un par de meses vi ese video, dije, no es posible. Me enseñaron el video, pero no puede salir porque afecta a la menor, comentó Emilio Morales. En conclusión, Enrique Guzmán, figura emblemática de la música mexicana, reiteró su negación ante las acusaciones de abuso. ¿Cómo se desarrollará este capítulo en la vida del artista? ¿Habrá más revelaciones o quedará en el ámbito de la especulación? Solo el tiempo dará respuestas. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.